El toque de queda finaliza este domingo en la Comunidad Valenciana, por lo que a partir del lunes todos seremos un poco más libres. Los residentes en esta comunidad y también los visitantes, que van a poder estar en la calle a cualquier hora del día y de la noche. Desde este lunes comienza una nueva etapa en nuestras vidas. Se acaba el toque de queda después de un año de estados de alarma, limitaciones de la movilidad y restricciones. Ahora podremos salir de casa cuando nos apetezca, incluso pasar la noche fuera si nos da la gana, porque termina en la Comunidad Valenciana la etapa con más restricciones de derechos fundamentales de la historia reciente. Salir toda la noche no lo veo todavía. Yo pienso que no somos conscientes todavía de lo que puede ocurrir y de lo que puede venir. Toda la noche no. Sigo un poquito más por tema de hostelería que vaya fluyendo y que la gente gane un poquito bien, pues hasta la una sería una buena opción, pero luego a partir de esa hora yo creo que la gente se desmadra, empezamos a beber más y se complica ya todo. Y la situación está un poco tranquilita, pero sí que es cierto que no sabemos lo que esto va a repuntar, si va a repuntar, no va a repuntar. Pues me parece bien, siempre que esté todo controlado y que no suba lo que son los ingresos en el hospital, que creo que es lo que marca, mientras calle creo que será bueno para todos, para que se mueva la economía. No especialmente, ya he llegado a alguna edad, pero bueno, sí, que te cortes la libertad pues nunca es agradable para ninguno. Genial. A mí la verdad es que me parece que ya tenemos que hacer un poco de vida normal, con precauciones, pero que estaría bien que nos den esa oportunidad, ¿sabes? De que somos responsables, podemos hacerlo. Sí, dar algún paseillo en fin de semana, sí. Ha sido un año un poco largo, en casa siempre hemos tenido oportunidad de encontrar nosotros mismos y ahora pues a ver si darnos con responsabilidad siempre, claro. Bien, mientras la gente se controle y mantengan las restricciones un poquito, así, la distancia y todo, bien, yo muy bien, la verdad, contenta. La Comunidad Valenciana es la última región de España en levantar la restricción a la movilidad nocturna, acostado por la oposición que las restricciones de Chimopuch han tenido en el seno de su propio gobierno, donde Mónica Oltra, de Compromís, ha pedido reiteradamente que no se levantasen las restricciones, especialmente a la hostelería y a la movilidad. Hemos tenido las restricciones posiblemente más duras de toda España, ¿eh? Pues se nos ha recortado muchísimos, de manera innecesaria y sin justificar suficientemente. Se podría diferenciar como dos pases, ¿no? En una primera, pues, se hizo, por así decirlo bien, el estado de alarma se decretaba cada 15 días y se prorrogaba. Y después, en una segunda ocasión, ya se hizo sin prórroga, sin autorización, un estado de octubre hasta mayo sin ver cómo se evolucionaba. Después de un año de recortes de libertades, vuelven poco a poco a restituirse los derechos, aunque todavía quedan algunos restringidos, como los relacionados con el ocio nocturno en locales dedicados a ello. Así que, sin toque de queda y sin restricción en reuniones en casas, todo parece indicar que las fiestas de madrugada se trasladan.